vamos con otros productos de Aliexpress esto que es? esto que es? pues esto que vale 2€ y pi, 4€, 2€ y pi, que no diga mucho más esto es una escuadra, para los que hacen algo de carpintería, son sencillas, las voy a enseñar aquí en el parte vienen 4€, básicamente para hacer un marco 2, 3, 4 escuadras, hay 4 escuadras, esto ha perdido el muelle, eso lo ponemos ahora, el muelle tela vale? y 4 piecetillas, que supongo que será para que vayas medidas 60, 60, 120, lo veis ahí? es un poco, un poco plasticoso pero, si ha dicho, veis? 120, 120 y 60 y esto es para que las puedas cambiar, me estoy dando cuenta ahora, el sistema que tiene este es sencillo, aprieta, esto es un muelle muy duro, vale? tienes que hacer una escuadra y si quieres cambiar y poner una de 120, ya? pondríamos una de 120, a ver si lo puedo poner, se está poniendo un poco, ahí está, lo veis? y este en el ángulo 120, y este pues es de, este no viene ni marcado, este es el primero de estos, pues este si, de 60 si, de 60, si, de 60, ya estoy diciendo yo, y los de 90, vale? el que no viene marcado, supuestamente, a ver, es 90 lo ponemos aquí en el lado y este 60 bueno, pues esto hace 120, lo suyo es, que si es para hacer un marco un marco, lo cogemos ya os digo que es plasticucho pero bueno, ahí está tuviese un par de victor y iba a hacerte la prueba de que y vienen cuatro, en el patio vienen cuatro que vale la pena, pues no sé a ver lo veis? esto está duro si queréis hacer muñeca viento por aquí, oh, un mosquito y aquí pondríamos uno y otro y cogeríamos, no pasa si no tengo yo un trozo de madera donde tengo yo los listones si no, os iba a enseñar la prueba con un par de listones un segundito bueno, a lo que iba pondría una maderita aquí así y ahora otra lo voy a hacer un poco de aquella manera este es el a ver os lo voy a repetir que esto es un poco pero veis, no? esto sería por si queréis hacer aguantar un marco pues para esto vale he cogido un par de madera le voy a dar la vuelta ahí que quede plano y este igual ahí pues para esto es lo que vale tenéis que hacer un marquito algo y lo queréis aguantar contra el más grande sea lógicamente es la presión más fuerte pero vamos que tienes de sobra por si tienes que aguantar algo y esto valía 2 euros ojo con el precio 2 euros y pico los 4 no es que sea pero por 4 euros por 2 eurito y pico que tienes pues tienes 4 te puedes sacar del apuro por unas chapucillas como sabemos de chapucillas que no hacemos otras cosas ni semos profesionales ni semos nada pero ahí lo tienes 4 plásticos más para meter en la caja y dejarlo ahí hasta que me acuerde de que los tengo tengo otros mejores que son estos de aluminio estos si ve estos ya me gustan más y estos en 3 euros y pico cada uno pero es que son sencillos pero son son eficaz esto ya y eso es que de los malillos pero me refiero que estos ya agarran bien pero bueno si tenéis sin tenéis que hacer unos chapucillas y algo pues lo tenéis por 2 euros y pico ahí tenéis para agarrar cuadras venga nos vemos y pico y pico y pico y pico